Buenos días familia y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal estáis? Yo súper contenta porque mi bebé ya tiene un añito Dylan, ya tengo un año Uno, ¿cuántos tienes Dylan? Uno Está jugando que me hace ni caso Y yo estaba por aquí haciendo la cama Todo esto, podéis escucharme ahí Está resfriada Que guay Ayer fue cumpleaños de baby Dylan Y nuestro aniversario de boda Porque, bueno, como ya sabéis Seguramente el día nacido, el día de nuestro tercer aniversario de boda Se ha ido flipando Y bueno, nuestro plan era Bueno, no grabé ayer porque quería disfrutar a tope del cumpleaños de Dylan Estar los tres y esas cositas Así que no quise grabar Pero sí que grabé cuando le hicimos el smash cake, ¿vale? Porque fue una pasada Yo hice la tarta Yo me encargué de todo, ¿vale? De la decoración, del fondo fotográfico Porque no sabía si hacer una sesión de fotos En plan, una fotógrafa, ¿no? Así, o un fotógrafo bien hecho y tal Pero luego pensé A ver, yo hice una sesión de fotos De newborn, de recién nacido Me salió súper bien En plan de que, jolín, que estuvo Porque hicimos un fondo Y esas cositas Y digo, ¿por qué no probé y hacerlo en plan casero? Así, así me ahorro también Un dinerillo Y digo, pues venga, vamos a probar Entonces por ahí después compré un montón de cosas Que ya habéis visto en el blog anterior Que enseñé toda la decoración de la fiesta De la día en que compré Y tengo el fondo, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar todo Para que lo veáis Y ahora, pues mirad Estaba haciendo la cama También os estaba editando un vlog Y, jol, pues justamente me resfrié Yo me empecé a encontrar No me empecé a contar muy... Ah, me lio No me he encontrado muy bien el otro día Y es como que estaba súper cansada Pero he sido todo el cuerpo Como... No es como si tuviese la gripe, ¿no? Pero eso de que... Te duele todo el cuerpo Estás muy cansado O sea, por más que te tumbes En el sofá o la cama Tu cuerpo no se recupera Pues eso fue lo que me pasó Durante un día estuve fatal Yo no sé si fue un poco de todo En plan de... Cuando el cuerpo te pide basta Y dije, mirad Pues estos días me voy a tomar un poco En plan de relax Pues también estaba un poco nerviosa Por el smash cake Que tonterías mías Ya sabéis, soy muy nerviosa Quiero que todo salga perfecto Y soy muy así Y dije, basta O sea, voy a tomarme con calma Que no me queda bien la tarta Pues que no me queda bien No pasa nada Total, la va a destrozar el niño Luego pensé que la sesión de fotos Eh... Yo que sé ¿Sale mal? ¿Sale las fotos desenfocadas? Pues mira El niño habrá disfrutado Nosotros también Y ya está Yo que sé Es en plan Que me como mucho la cabeza Porque quiero que todo salga perfecto Y no puedo ser tan perfeccionista Porque al final acabo psicológicamente Y físicamente Eh... Mal Y no puede ser Entonces Para fiesta de cumpleaños Es igual Mira, yo tengo toda la decoración Yo lo decoraré Haremos la comida Que también he encargado comida Y en la panadería Y digo Pues mira Que salga Como te hará que salir Y ya está Pero que va Como es su primer cumpleaños Si quieres que todo salga perfecto La acusión Yo que sé Todo Bueno, ya Ya me conocéis, ¿no? Y entonces ahora voy a liarme A hacer la cama Que estaba aquí cambiando sábanas Y eso Así que no me voy a enrollar más Y os voy a dejar Con la sesión de smash cake Que Dios estaba Para comerse O sea Vais a flipar lo guapo que está Yo de verdad que Me lo como Con esa corona Me lo como Así que vamos allá Bueno, estamos montando Mirad, mirad El fondo fotográfico Tatatachán Para la sesión de fotos Del smash cake Que le vamos a hacer a Dylan Hoy es el día anterior, ¿vale? O sea Esto que estamos grabando ahora Es el día anterior A la fiesta de smash cake Que estáis viendo ahora Y es que quiero dejarlo todo listo Y tengo que hacer el pastel Ahora Lo que es la masa La voy a hacer ahora también Y mañana haré el decorado Y eso entonces He comprado estos banderines Que ya os he enseñado En el blog anterior La bolsa Pues con todo esto Ya mirad los pompones Que chulos Todo esto he comprado en Aliexpress El fondo también Que me costó solo 10 euros Y ya lo hemos planchado Y todo Y ¿Veis esta arruga? Esto Ay, qué bonito El candelabro ese Es de nuestra boda Y notaréis mi voz Súper resfriada Es que me he resfriado O sea El día de mi boda Que soy Bueno, o sea El día El día de la aniversidad De mi boda Que para vosotros Es hoy Para mí es mañana Pues estaré Y estoy resfriada Qué guay Entonces Estoy abriendo aquí Los pompones Mirad Que tengo un montón O sea Me pasa Porque he comprado demasiados Entonces estos No los voy a utilizar Y los guardaré Y ahora he estado abriendo Aquí los pompones Que os estoy abriendo Y Esto de aquí Como os digo Esto Tenía arrugas ¿Vale? Entonces lo hemos planchado ¿Qué ha pasado? Que algunas han quedado mejor ¿Vale? Es que es muy difícil Planchar esto Y estas pues Se ve un montón Entonces Claro, porque esta es la que Como hemos traído Ya, es como Es que tenemos que traer plegado Entonces Ay, que se la ha caído Esta al tío Toma cariño Si te había caído Mi amor Toma cariño Ya está Entonces ha quedado esa arruga ¿Qué pasa? Que esto es el suelo ¿Vale? O sea, en teoría Este es el suelo Y este es el hecho Esta raya Tenía que ir abajo Del rodapie ¿Qué pasa? Que si yo le pongo Esta raya Sube Y se ve un montón Entonces aquí Dentro que caben las fotos Vayan así Y como que yo voy a intentar Disimularlo con Dylan No se va a ver Y lo veis con los pompones Como se disimula Pues entonces A ver si intenta disimularlo Bastante Y no pasa nada más Está súper chido el fondo ¿Qué os parece? Que guay Mañana lo veréis bien Antes he pisado un pompón Ya, antes me he aplastado ¿Cómo lo hemos montado? ¿Qué hace Joaquín? Es una foto Es el más cake De Joaquín Te tengo aquí un pastel O si quieres te pongo a mi piel Sí, un pastel Pues entonces esto Y mirad Lo que he hecho en Joaquín Ha sido poner cuatro tachas Aquí enganchado ¿Vale? Como cuatro tachas Pero como no se tiene que aguantar Muy bien Hemos puesto cinta de carrocero Cinta de pintor Que así va mucho mejor Y así es como lo hemos dejado Te va a hacer muy pompón Esperemos que vaya bien Si va a terminar David el pompón A ver, a ver O sea, el día de abajo con los pompones Y no va a hacerle ni casa a la tarta Ya vean Hay que me dejaban una taza Mirad Vaya rollo esto David el pompón es Bueno, familia Estoy aquí preparando la tarta Para el smash cake Mirad Este frente he cogido una receta De por internet He puesto smash cake Bizcocho, tarta Y esta dicen que es bastante jugosita Porque le iba a hacer un bizcocho y yogur Pero como muy seco Pues no Entonces este dicen que es bastante jugoso Si le he puesto ralladura de limón También para dar un toque de sabor En vez de poner esencia de vainilla Pues he rallado limón Y si no también puede ralla naranja O algo así Para dar un toquecito así como más natural Y ahora lo voy a poner al horno Tengo este molde Que yo tengo muchos moldes Porque me encanta la repostería Y este es de 20 centímetros Entonces lo voy a poner este Lo voy a engrasar con un poquitín de aceite Justo un poco Para que no sepa Para que sea fácil de sacarlo Y nada Lo voy a poner al horno Que ya lo tengo precalentado Os dejaré la receta En la cajita de info ¿Vale? Que ya es una receta Que he cogido por internet Bueno pues aquí ya tengo la tartita ¡Qué ilusión! Que gana la voy a poner al horno Que ya lo tengo precalentado A 170 grados Y nada Vamos a ver Qué tal está esta mezcla Porque nunca la he probado A ver qué tal A ver qué tal Mirad por aquí que estoy preparando Tochan He cogido con estas pajitas He hecho con estos globos Los he puesto con silicona No sé si se ven muy bien Pero bueno Los he puesto con la pistola Que la tengo aquí En silicona Estas nuevas pegadas Que tengo que pegar más Y ahora le he pasado el hilo Y lo voy a juntar para ya Que esto vaya en la tarta de smash De smash cake Qué chulo Me encanta Creo que va a quedar Súper súper bonito Mirad qué chulo Tachán Bueno falta pegar las nubes Que ahora las voy a pegar Pero las pego con cola de barra O sea flipo ¿Qué pasa? O sea con dos pajitas Mira esto Vaya Me ha salido vamos Súper barato Y me encanta O sea me ha dado un toque flipante A la tarta Creo que me la voy a guardar Para la tarta de lobo Bueno O para la mañana Para la de mañana la deco Y la guardaré para la de mañana Hoy así que sí que es el día De la smash cake Y estoy aquí en pijama Y estoy preparando el frosting Que es lo que le voy a hacer En la parte de arriba Del decorado Ostras tengo que poner Que hay colorante Que se me había olvidado Como estoy Ostras Ostras Si es blanco Tiene que ser color Como azul Verde Mint No sé ya veré Ahora le pondré Se voy a poner ahora pues Mejor Estoy haciendo una crema de queso Que es la que le pongo La tarta guinness De chocolate Que está brutal ¿Vale? Esta receta lejo por aquí encima Que es de principios del canal Así que no os asustéis Porque estoy un poco más Vergonzosa Y bueno Aquí tengo la tarta Mirad Aquí tengo el frosting Y como os digo Esta receta lleva 230 gramos de queso Philadelphia Luego lleva 130 gramos de azúcar glass Y por último En un bol aparte Y eso sí Antes no lo hacía Pero desde que una vez Me cargué Toda la mezcla Por poner la nata A esto Y montarla luego Se ve que no estaba Lo suficientemente fría O no sé qué pasó Que se me Cortó la nata Y lo tuve que tirar todo Entonces mejor la nata En un bol aparte La montamos Que yo uso esta Mirad Yo utilizo esta aquí De Mercadora Que es la que más me gusta Para hacer estas cosas Y entonces Luego ya lo mezclo Y hago movimientos envolventes Lo pongo en una manga pastelera Lo meto en la nevera Un buen rato Para que esté bien frío Y luego ya me pongo a decorar Ahora sí Llego el momento Venga Chan, chan, chan Uno No sé si poner uno Y ya está, Karin O poner dos No sé tanto Pinta esto No lo sé Pongamos Pongamos Ay, Karin Mira, pongo media Y ya está Vale Ay, tengo miedo Ay, madre mía Tengo miedo De que esto no salga bien Ay, qué bonito Es como un ver de agua Es como el que yo quería Ya, como se queda así Hemos triunfado Como la Coca-Cola Qué bonito este color Madre mía O sea, con una gota y media He conseguido un verde mint ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Así o azul? Bueno, sí Es bonito Mira, pues este Ahora se acordará Que era azul De ahí Voy a poner la nevera ¿No basta esto? Es lo que yo me preocupa Que no tengo más fila del cielo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sabes? Es que es eso Mira el color Qué chulo Es como un verde mint Así Me encanta Qué chulo Familia Manga pastel de la mano Usó la boquilla M La M1 O la 1M de Wilton Que es mi favorita Para hacer decoración de tartas Y le hemos puesto Mirad Como no Como es para que rompa el Pues he comprado He comprado este corcho Que vienen dos discos Y la tarta encima Para que así Venga más alta Pero realmente Como va destrozada La parte de arriba Y eso pues La parte de arriba Es todo bizcocho Y ahora voy a ponerme a decorar Corregimos Le hemos dado la vuelta Para que quede así El culo Del bizcocho Queda totalmente plano Así que lo hemos dejado así Ahora sí Que vamos a decorar ¿De quién se cumpleaños hoy? Amor Feliz cumpleaños Tu primer añito Sí Tu primer cumple tesoro Uno ¿Cuántos cumple Dillandy? Uno Bueno Son las 10 menos 20 de la mañana Y Dian nació hace Casi una hora Dian nació a las 8.52 Más o menos Así que Ya tiene su primer añito Y Y os voy a enseñar aquí ¿Vale? En esta bolsita Guardo La joya de la corona Que es el traje Y la corona Con el que le voy a hacer La sesión de Smash Cake A Baby Dill Así que os lo voy a enseñar La corona y el conjunto Bueno La ranita Peto Me lo ha hecho Bebé Coquette Que son un encanto de chicas ¿Vale? Trabajan súper bien Os dejaré su página web Para la cajita de info Para que os paséis por ahí Porque hacen cositas En serio Con telas preciosas Tienen unas manos Que bueno Ya veréis Lo bonito que ha quedado esto Que buenas ganas ya Locas 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 Me han mandado Esta ranita Que elegí yo Y La corona Voy a colocarla mejor Yo no sé Porque con una mano No puedo Mirad Este es el peto Que he cogido para Dillandy No sabía si cogerle Una ranita Con dos tirantes O un peto Y he pensado que el peto Mejor porque así Me lo puedo utilizar después He cogido este Que es como en tono púrpura Hace como unas estrellitas En gris Y el fondo de la tela Es como en un color púrpura Así No sé Me gusta mucho Es precioso Precioso Y viene aquí abajo Para que le puedas cambiar El pañal Que esto va genial O sea súper guay Aquí le han puesto el toque este Y luego Aquí atrás Mirad Hace los tirantes Y vienen con un botoncito Aquí Que está súper guay Y no sé Me encanta O sea de verdad Tiene unas telas preciosas Y tengo unas ganas De ponerse olla Que bueno Ya se lo he puesto Para ver como le queda eso Y le queda súper bien Luego La corona que hemos elegido Conjunto es esta de aquí Mirad que bonita O sea Me flipa Es preciosa Por dentro Hace rayas En color gris Y la parte de adelante Es toda gris Con el 1 Mostaza cosido Que ellas también Lo que hacen Es que te venden El 1 El 2 Con velcro Para poner y quitar Si lo tenéis Pero además Me hacía ilusión Cosido Así que le he cogido Este con el bordecito Del círculo Así Y me encanta O sea Qué bonito Me encanta Y este también A ver Es unisex Porque también sirve Porque también sirve Para niña Ya que Es de un colorcito Así No sé Yo creo que es un color Bastante unisex Y que tampoco Porque sea un niño No le voy a poner O sea No sé cómo decirlo Que porque sea un niño Tampoco no voy a evitar Ponerle cosas En este tono Porque O sea No pasa nada Como si se lo quiera poner De color rosa Qué más da Y Y le he cogido La color en gris Porque No sé Me daba esa sensación Que si se ponía De este color Era como demasiado Igual Y digo Mira Para tenerlo diferente Pues se lo voy a coger En color gris Y nada Vamos a ponerse Y vamos a hacer La sesión de Smash Cake Que estoy deseándolo ya Bueno Mira Por aquí tengo el fondo Ya ¿Vale? De Smash Cake Aquí tengo a Dylan Y aquí está jugando Con todo Le he hecho Una sesión de fotos Aquí Pero bueno Como que Todo el tiempo Quiere gatear E hice Por todo Aquí veo que hay Un par de arrugas Así Así que Nada No hemos podido sacar Muy buenas fotos Pero ahora voy a intentar A ver si con la tarta Se entretire de verdad Y sale guay Eres Smash Cake A ver, a ver, a ver Me hará el rey Dylan ¿Qué hace Dylan? More Nada Ni caso Está entretenido Sí Seguida No se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. 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 是 Hola. ¿Quéember car? si Si tenéis algún truquillo Para que esto se Se pueda quitar esta mancha Pero yo creo que no se van a poder quitar Mirad ahí, o sea no se ha agujereado ni nada Y lo tocas y está bien, está seco Pero se han quedado estas manchas aquí Se han quedado estas manchas aquí A la hora del baño se lo pasó súper bien Y ya ahí sí que disfruten más Que no coge más cake, o sea todos disfrutamos más Porque él se lo pasó súper bien Y nosotros Cada disfrutamos viéndolo pues disfrutará él Entonces yo creo que fue mucho mejor La hora del baño que en el smash cake Pero bueno como digo que a veces A lo mejor a los vuestros A lo mejor a alguno de los vuestros les encanta El smash cake y la hora del baño no Entonces eso Y aquí tengo la coronita Que bonita El día de su cumpleaños creo que se la voy a poner Porque no se manchó ni nada Entonces fue súper bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.